Bueno, pues, somos Ñandumí, PAPT, MAURUÑAN DEBE, Aníbal Ortega y su conjunto de los conquistadores del Norte. Lo de Ocho, cuera, muchas gracias, premejagüere Caigüjape, mucha suerte, y si es posible dentro de un mes ya de Yuye, y man, a ni que estará hay de ti, a ni que estará, a no Yuyi de Hama. Aníbal Ortega, gracias a los conquistadores, a hellabo con de valle. Música 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 Música